Acaba de salir. Últimas noticias de Independiente. Cambio de rumbo, el Everton es el destino. Hoy os traemos una noticia bomba para los aficionados del Rey de Copas. Brian Martínez, el talentoso delantero de 24 años, está a punto de emprender un nuevo viaje y su destino ha sorprendido a todos. Tras 76 partidos con la camiseta de Independiente, el Chaco Martínez será cedido a préstamo al Everton de Chile. Y si eres nuevo en el canal, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y seguiremos. Colo Colo comenzó a cortejar al Chaco, pero en los últimos momentos el Everton se lanzó de lleno a las negociaciones, cambiando por completo el escenario. La oferta inicial era un préstamo de 250.000 dólares, con opción de compra del 50% del traspaso por cerca de 1,5 millones de dólares. Sin embargo, se produjo un giro cuando el grupo Pachuca, con una oferta salarial superior, rompió las negociaciones. Con el visto bueno de Martínez, se tomó la decisión final, Chaco será prestado al Everton por un año, con una cuota de 250.000 dólares y una opción de compra fijada en 2.5 millones de dólares, adquiriendo el 80% del traspaso. En su paso por el Rey de Copas, Martínez disputó 76 partidos, dejando su huella con 5 goles y 3 asistencias. Su paso por Aldo Sibi, en 2022, también estuvo marcado por 3 goles y 2 asistencias. La temporada pasada, bajo las órdenes de Carlos Tevez, el Chacho fue titular en 9 partidos, acumulando 674 minutos con 2 goles y 1 asistencia. ¿Te gustó el vídeo? Entonces, deja un like, gracias. Este cambio de rumbo no sorprendió a los hinchas, ya que Independiente había estado abierto a ofertas por Martínez desde el inicio del mercado de pases, según lo acordado con el entrenador. Ahora la pregunta es, ¿cómo se adaptará el Chaco al fútbol chileno? ¿Y a ti te pareció buena idea vender a nuestro Chaco? Queremos conocer tu opinión. Déjanos tus comentarios sobre este fichaje. Y antes de que se me olvide, enciende tus notificaciones para que estés al tanto de todo lo que pasa en Independiente. Hasta la próxima. Vamos rojos.